Perdón Yo te pido, mi ángel querido, si turbo tu sueño con esta canción Por lo que te amo callar no he podido Y vengo a entregarte todo el corazón Jamás he podido dejar de adobarte Mi madre le insomnio y vengo hacia ti Abrí tu ventana que quiero mirarte Y que tus ojitos se fijen en mí Abrí tu ventana que quiero mirarte Y que tus ojitos se fijen en mí Despierta bien mío con mi triste canto En él yo te imploro un poco de amor Me han hechizado todos tus encantos Y soy un mendigo De tu corazón Mujer de mi ensueño, ángel inocente Aloro tu boca con tal frenesí Que si un beso tuyo me diera la muerte Después de besarte no importa morir Que si un beso tuyo me diera la muerte Después de besarte no importa morir Mujer de mi ensueño, ángel inocente Mujer de mi ensueño, ángel inocente